La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía en la despedida Que sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella y de otra Que te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera a veces junto a ti Que hoy te veo y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía en la despedida Que sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella y de otra Que te quería Que te quería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!